I've been sleeping in a cardboard box And even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop Saludos y señores, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube Chicos, muchos comentarios en el chat, muchos comentarios en Twitch Diciéndome, cobra reacción a esto, cobra reacción al otro La realidad es que me lo mandaron hace tiempo ya para reacciones Pero yo obviamente estoy un poquito dolido por lo que pasó recientemente Y no es con mi querido Boca Si no con el Barcelona Lo meto en contexto Vamos a hablar de un jugador Les digo pistas para que ustedes me digan ¿De quién hablas Cobricks? Llegó el Barcelona en el año 2017-2018 Salió aproximadamente 145 millones de euros Jugó 160 partidos y se lesionó 130 Se fue del club por 25 millones Jugó su primer partido mano a mano contra el Barcelona Y le hizo dos goles en una serie ¿De quién hablo? Sí, de Guzmán Dembélé Vamos a reaccionar a la historia del futbolista Que traicionó bajo mi punto de vista Y también para muchos Al Barcelona mínimo dos veces Ni tu ex te ha hecho sufrir tanto ¡Mira la cara de Dembélé, amigo! ¡Mira la cara de Dembélé y puede hacerle gol al Barça! ¡Qué mala onda! ¡Qué forro, amigo! ¡Forro! Ir al Barcelona Esto tanto dentro como fuera de ella Si ha habido un jugador con el cual un club le haya sabido tener las mil y un paciencias Ha sido Dembélé El Barça lo acogió a pesar de su desgano Incluso en el mismo día de su presentación Aparte uno llegó como sucesor También Coutinho, ¿no? Pero llegó como sucesor de Neymar Jr., amigo Así también como las lesiones que entorpecieron año tras año su nivel en el club Sus propios compañeros, incluido hasta Messi, supieron ser empáticos y tolerantes con él Cuando se lesionó, amigo, toca una camiseta Te banco, Dembélé, vamos Dembélé, fuerza Dembélé Pero la realidad es que pareciese que nunca quiso estar en este equipo ¿Entendido los pitos de la afición? Sí, pero pasa nada, es la vida Hay pitos en todo el estallo Incluso Xavi Hernández intentó hasta en el último de sus días que se quedara Pero no, los frutos de la paciencia del Barça fueron nulos Y es que Amigo, se fue por 25 cuando el club pagó 145 Le dejó una deuda de 120 palos Miren, Dembélé ha sido el causante de la desgracia culé en diferentes Champions Una dentro del equipo en plena semifinal Y otra fuera del equipo ahora con el PSG Quien sin respeto alguno Le celebra psicópatamente los goles en la propia cara Aparte no solamente que grite los goles, lo bien que jugó Con el Barça nunca jugaba así, amigo Nunca jugaba así A la que alguna vez fue su casa Puede que les guste a unos y a otros no tanto Pero su dominio con la pelota es innegable Solo que en los momentos definitivos termina regando Y da la quinta chamba para Messi Innegable Era la sexta, era la sexta, no iban a remontar, no iban a remontar un 4-0, amigo No iban a remontar un 4-0, estoy seguro Solo que en los momentos definitivos termina regándola estúpidamente No olvidemos el innecesario penal a Di María ¡Penalazo! Innecesario penal a Di María En plena final de un mundial A continuación conoceremos la historia del chico malo El tipo que solo fue MVP contra el Barça Usman Dembélé Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok Y sin más preámbulo, empecemos Masour Usman Dembélé nació un 15 de mayo del año 1997 en Bernon, Francia Proviene de una familia de origen africanos Que fueron al país francés a buscar una mejor calidad de vida Es el menor de tres hermanos Pero aunque fuera el menor resultó ser el más problemático de todos A diferencia de sus hermanos mayores quienes sí se aplicaron a la escuela Dembélé terminó siendo la oveja negra de la familia Se fugaba de clases para ir a jugar fútbol barrio Buen bigote tenía esa Dembélé amigo, buen bigote Y al con sus amigos quienes tenían formada Una especie de pandilla Pandilla que se dedicaban a cosas malas Pero Dembélé cuenta que nunca participó de ello Y que únicamente compartía con esta pandilla Cuando se trataba de solamente jugar al fútbol Sus padres en vista de que andaba con malas juntas Decidieron que optara mejor a ¡Ese Dembélé! Dedicarse de lleno al fútbol Esto desde muy temprano No importaba si abandonaba los estudios Lo que verdaderamente le importaban a sus padres Era que no creciera en medio de esa pandilla Su tío lo entrenó Pero le diría que le faltaba más técnica individual Por ello lo puso a jugar por un año al futsal o al fútbol de sala Para que después Amigo te curte mucho igual Jugar en cancha de 5 te curte mucho Despertar a esa chispa y manejo con la pelota Ya la velocidad la tenía Los cracks como en cancha de 5 siempre amigo Primero en cancha de 5, después en cancha de 12 Solo le faltaba eso El dominio con el balón A sus 17 años Debuta en medio de adultos Con el club State Renance De la liga francesa Allí daría destellos de su brutal destreza Y rapidez con la pelota La familia al ver que realmente Tenían a una mina de oro como hijo De una vez intentaron exprimirlo Desde pequeño Chantajearon al club State Renance de Francia Con no dejarlo jugar más Hasta que le renovaran el contrato Con un mejor sueldo Pasó 3 meses sin jugar a propósito Para que el equipo le ofreciera un mejor contrato Y pues si se lo darían En su temporada debut Empezaba a demostrar su valía 12 goles y 5 asistencias En primera división El niño era una bala Y fue justo allí Cuando los cazatalentos del Borussia Dortmund Lo encontrarían Amigo, lo bien que compra el Dortmund Y sobre todo lo excelente que vende No tiene sentido, amigo La cantidad de jugadores que compraron En los últimos años Y vendieron a grandes precios Dembélé Bellingham Sancho Hummels Gotze Lewandowski Mudaría al fútbol alemán Dembélé formaría un trío diabó... Aguameyang Haaland Gundogan Y amigo, puede estar así un montón de tiempo Igual creo que Lewandowski retresionó al 2-9 Me parece Creo que se fue a Gartarola Dembélé en su pleno prime Arrebatándole el título de la Supercopa Alemana Al mismísimo Bayern de Múnich Dembélé explotaría aquí su mejor versión Una joven bestia que te regateaba hacia ambos lados Nadie sabía con cuál pie te iba a patear Un maestro del desborde por ambos extremos Para ustedes Dembélé ¿Entran en categoría crack? Para mí no, amigo Y no lo digo, no lo digo porque me gusta el Barça Siendo la lista no es crack, amigo Rinde así una vez cada cinco partidos Diga la verdad y con suerte cada cinco partidos, amigo Y una capacidad completa de asistir con el balón En ese único año con el Borussia Dortmund Propinó 10 goles más 21 asistencias de gol Como sabrán, el Borussia Dortmund Tiene la buena fama de criar estrellas Para revenderlas milmillonariamente A los equipos fuertes de Europa Dembélé sería vendido al Barcelona Quien carecía de la recién salida De Neymar Jr Necesitaban... ¿Se acuerdan, amigo? ¿Se acuerdan cuando Xavi Hernández? Que yo lo quiero mucho En una conferencia de prensa dijo Por momentos Dembélé Me hace acordar al mejor Neymar Si no me creen, búsquenlo A un delantero con una explosividad similar Por ello pusieron su confianza en Dembélé Y pagaron por él 145 millones de euros 145 por un adolescente que... Dios mío, amigo, no puede parar la pelota 15 millones de euros 145 por un adolescente Que apenas tenía dos años Jugando en la división adulta Una apuesta muy, muy arriesgada Pero ciegamente el Barça Puso su confianza en él 145 millones por un joven Que no dominaba el balón En el día de su presentación Este era el presagio De su estancia en el club Según él, sentía nervios De que lo miraran Como el reemplazo de Neymar Un peso ciertamente considerable Para un joven que apenas Estaba entrando a su era dorada Una era que se manchó Con la primera de sus interminables lesiones Ante el Getafe caería lesionado Por tres meses Poco a poco Esos millones del Barça Se irían a la basura Sin embargo Tras regresar en su año Debut con el equipo Terminó Golazo contra el Chelsea En octavos Ganando la Liga Y la Copa del Rey Del 2018 Pero apenas propinó Unos 4 goles Y 7 asistencias A pesar de lo frío Que estaba haciendo Como jugador La Francia De un puberto Mbappé Lo convocaría Al Mundial De Rusia 2018 Claro amigo Dembélé Es campeón Del mundo Amigo Dembélé Es campeón Del mundo Jugó a duras penas La fase de grupos Pero el hecho De alzar Una Copa del Mundo A sus 20 años De edad Eran motivos Suficientes Para continuar O por lo menos Así lo pensaba El Barça Tras su regreso Del Mundial Pensaban que Dembélé Iba a venir Más motivado Pero no Resultó muy Intermitente Con el equipo Dembélé Estaba sin estarlo La sensación Era de que Nunca sabías Si ibas A contar Con él No me va Dembélé Estaba siempre Siempre lesionado Amigo Siempre lesionado La temporada Del 2018 2019 Se esperaba Que fuese La mejor Para él 21 años De edad Y en su pleno Supuesto Prime Pero amigos Como pudimos ver Resulta que no Cuando todos Esperaban algo De él Simplemente No estaba Dembélé No aparecía A Messi Lo volvería Loco Aún más En la Champions Agónica Del 2019 La última vez Hasta el sol Es que para mí Esa era la Champions Amigo Para mí Esa era la Champions Que tenía que ganar Lionel Messi Amigo Que tenía que ganar Lo tenía que ayudar Un poco Amigo Un poco Coutinho Y Dembélé Se la pasa Se la pasa Este horrible Amigo Se la pasa No puede ser Y contra el Barça Es un fenómeno Conmigo Contra el Barça Es una locura De jugador Pero con el Barça Es horrible Amigo Casi como si hubiese Visto el futuro Messi se reía Para no llorar Era inaudito Lo que estaba Por pasar Messi sabía Que ese iba a ser El gol De la ventaja Pero Dembélé Simplemente Lo regaló Para el partido De vuelta Liverpool Se comerían Vivos A los azulgranas Esto con Cuatro Sí Cuatro goles A cero El gol Que no marcó Dembélé Fue el gol Que los eliminó De allí El infierno Empezaría Tanto para el Barça Como para Dembélé Ya el francés Astiantemente Comenzaría a mostrar Su desgano Por el club Mientras más Se lesionaba El Barça Más lo cuidaba Por Dios No había razón lógica Para que el Barça Siguiese apostando Por él Tras la llegada De Xavi Como técnico Confesaría Que el club Iba a depender Mucho de Dembélé En esta nueva era Sin Messi Estas declaraciones Inflaron Aún más El ego Del francés Ciertamente Recuperó El ritmo En su primer año Con Xavi Al marcar Ocho goles Y nueve asistencias Pero estaba Muy lejos De ser Lo que muchos Esperaban Yo me acuerdo Que en un clásico Boludo Un clásico En Miami Hizo un golazo Contra la Real Madrid Amigo Un golazo Dije Uh Se viene Dembélé Al final de la temporada 2022-2023 Vimos la gota Que derramó El vaso La mami De Dembélé Pretendía Que el club Le pagase Al francés Como si se tratase De una superestrella Al estilo De Haaland O Mbappé El presidente La porta Se negaría Es que es lógico No podían subirle El sueldo A un jugador ¿Cómo le van a subir El sueldo A Dembélé Amigo? ¿Cómo carajo Le van a subir El sueldo A Dembélé? Es una joda Esto amigo Es una joda Tan inconstante Como él Estuvieron Cinco años Esperando Para ver Su mejor versión Una versión Que nunca llegó Cada vez que empezaba A mí yo se lo bajo Pero no es que se lo bajo Se lo bajo a la mitad Amigo Acumular buenos números Se lesionaba Y así repetidamente Temporada Tras temporada Ciento seguida De lesión 26, 18, 26, 42, 34, 3, 70, 257, 89 Dale amigo A esto sin olvidar Aquellos capítulos Donde solía llegar tarde A los entrenamientos La relación entre el Barça Y Dembélé Se rompió El jugador A la primera llamada Sería buscar Los petrodólares De los jeques Con el Paris Saint Germain Y como pudimos ver Sin dolor Ni respeto El resto El resto ha sido historia Ahora luego De la semejante Hazaña de Xavi Resucitando al Barça En esta Champions Sería el mismo El ex del Barcelona Ousmane Dembélé El responsable De la eliminación Celebrándole los No amigo Encima chicos Lo peor Además de los goles De ir y vuelta Y que sonría Y todo Es que jugó bien Eso es lo que peor Lo que más jode Además de la eliminación Es que jugó bien amigo Y en el Barça No jugaba nunca bien Esos dos golazos Goles riéndoseles en la cara Provocó un penal Provocó un penal también Claro Que patió en Mbappé Alguien entre risas Lo celebra Todo a escasos meses De su salida del club Sería Dembélé Justo hoy Quien arruinaría Al Barcelona Nuevamente Pero ahora jugando Para un equipo rival Así está siendo La trayectoria De un inflado jugador Que nunca quiso Pertenecer a uno De los clubes Más históricos Del planeta Que cagada amigo Que cagada amigo Yo a veces pienso Que hubiera pasado Con el Barça Si esos 222 de Neymar No hubiera ido Como loco Al mercado A buscar su sucesor Amigo Solo se hubiera quedado Y hubiera esperado A buscar joyas De 30 40 millones Amigo Por esa cantidad de plata Quiso pertenecer A uno de los clubes Más históricos Del planeta Ah si eso si Banco banco Me sigue Histórico Dembélé Si si obviamente El Barça es histórico Amigo El club de Europa Pero más allá de esto Bueno Sabemos que el fútbol Es un negocio Sabemos bien Que debes ser un profesional Y jugar al 100% Para el equipo Que más te pague Y si así lo sientes En tu cabeza Pues bueno Está bien Pero lo único Que por lo menos Dale amigo Dejate de joder Para mí hay matices En el fútbol Amigo Hay matices No tenés que irte siempre Al club que más te pague Amigo Hay matices Como valores Como creencias Como creer que Quizás ese club Confió en vos Una locura Y merece Que esperes Y que te quedes Y que no te vayas Vían los barcelonistas Que confiaban en ti Era respeto Puedes marcarle Ustedes que piensan chicos Por ustedes Hizo bien Dembélé Hizo bien En irse del Barça Dejando 25 palos Nada más Dos y hasta diez goles Si quieres Pero celebrárselos En la cara Es lo que les duele A una afición Que fue infinitamente Paciente contigo Ese es el tema amigo Que fue muy paciente La paciencia Que tuvo el culé Con Dembélé Fue una locura La paciencia De los técnicos Que tuvieron con él amigo Xavi Quique Setién Valverde Coman Amigo Todos Todos lo ponían Si estaba lo ponía No era suplente Era titular Y que te abrazó Como a una De sus estrellas En tus momentos Imagínense que la final De la Champions League Cosa que yo creo Madrid campeón De la Champions Imagínense ese escenario Amigo Imagínense ese escenario Pero bueno chicos Este ha sido el final De mi reacción A Dembélé Probablemente uno de los futbolistas Que más traicionó al Barça Quizás Figo está un poquito para arriba Pero Dembélé está bastante cerca Muchachos Dejen su like Dejen su comentario Y muestran los que opinan Chicos De Dembélé como jugador También como persona En sus actos de evitar los goles También que opinan De su profesionalidad Si lo bancan Si no lo bancan Y de su decisión De irse al PSG Cuando el Barça Siempre confió en él Chicos Dejen sus comentarios Su like Los quiero mucho Y que viva el fútbol A la sola vez Chao, chao